Bueno, pero ¿dónde vamos hoy, inspector? Me preguntaréis. Pues si seguís esta pista en coche, os llevará hacia el Dolmen de Bayurguina. Pero yo como voy andando, coger este atajo, ¿vale? Y bueno... Eh, inspector, inspector, inspectorcito, ¿por qué nos llevas al Dolmen de Bayurguina hoy? Pues porque ha pasado una cosa. Y es que el de Universo Infinito, no sé si os conoceréis todos ya, no sé si se hace llamar Blas. Bueno, el de Universo Infinito estaba muy tranquilito últimamente. Él es un refutador como yo, ¿vale? Se dedica, bueno, a desmentir los vídeos de esta gente. Y él últimamente estaba muy, muy tranquilito subiendo cosas de luces en el cielo y cosas que no vienen al cuento, en verdad. Y no sé de pronto, de golpe y porrazo, qué problema tuvo con el Diego este de Hijos del Sol. Que han tenido un incontronazo que no veas. No me hagáis mucho caso, pero creo que es de que el Universo Infinito subió un vídeo de la Casa de María, de la Señora María, no sé qué historia. Y el Diego de Hijos del Troll le escribió diciendo que borre el vídeo, que sale su familia o que ahí vive su familia y que es ilegal, no sé qué. Y el de Universo Infinito decía que no, que era mentira, que ahí no vivía él o su familia, que era todo mentira. Y Diego le denunció y le quitaron el vídeo. Entonces el de Universo se rayó a muerte, se enfadó que no veas y dice, sí, pues ahora te voy a hacer más vídeos, Dieguito, ahora te voy a hacer más vídeos. Y eso es lo que ha pasado, ya ha empezado a repartir ahí vídeos, ha repartido hostias, para todo el mundo, pero para Diego más. Y la ha empezado a hacer una de vídeos, en plan, sí, Diego, has hecho que me retiene el vídeo. Pues ahora, ahora vas a pillar. Y la ha intentado denunciar por vandalismo, por romper la furgo de... la furgo abandonada de los malvados furtivos. Mira el que roca más rara. Diego, ven aquí a hacer un vídeo de esta roca que no veas. Y en uno de esos vídeos, desmintiendo, adivinar quién salía. Aparte de Diego, que todos ya sabemos que Diego, vamos, es el maestro de los fakes, ¿no? Pero en uno de los vídeos de Diego salía un amiguito suyo, ex amiguito suyo. Os daré una pista. Punto. Or. Oye, a nuestro amigo VM, Gran Misterio, el Iván Martínez, este, el punto Orgman. Bueno, ya sabéis, ya os conté yo, en un vídeo pasado mío, que eran amiguitos y hacían excursiones juntos, realizaban sus fakes juntitos, hasta que luego se pelearon. No sé qué tontería de, tú no me has pagado a mí, nada, no, tú te copias, yo qué sé qué tonterías. Y se pelearon. Pues a mí me va muy bien, de lujo, eh, que de Universo Infinito haya pillado un fake, que salga el, aparte de Diego, que este está ya más que refutado por todos lados, que salga el Iván Martínez de VM, Gran Misterio. Porque así mi abanico, brup, se hace más grande. Y porque a mí me va tan bien, inspector, porque no sé si os habréis fijado, eh, yo me he dado cuenta de seguida, que últimamente Diego está desanimado. Está el tío haciendo vídeos, ha subido un montón de vídeos, pero todos son iguales, están ahí sentaditos en su casita, hablando de un blog personal, una tontería, un MK Ultra, como todos. Como todos que no salen de casa, ¿eh? ¿Por qué ya no rastrea nocturnamente a los capuchas? ¿Ya no va al bosque de las brujas? ¿Por qué ya no se mueve? ¿No? ¿Que si me hago un canal nuevo? ¿Que si hablo de no sé qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe que yo estoy rondándole? Estoy aquí, yo sé que rastreo de verdad, yo estoy aquí rondándole, ¿eh? Y sabe que si hace un fake, pues le voy a desmentir. Y como nunca va a ir de verdad a rastrear nada, que todo lo hace fake ahí alrededor del polígono aquel, pues ya no se mueve. Está tristón. Entonces, ahora, pues ya, VM GranMisterio, pues también va a pillar. Yo tengo otro vídeo para hacer, si es que a mí, yo encantado, yo estaba esperando a que pase algo para yo aparecer. ¿Qué os pensáis? Y yo, como siempre, pues me veo en la obligación de ir al sitio, como siempre hago. Voy al sitio, eh, eh, que hemos visto un fake, no sé qué yo. Pues como es mi estilo ir al sitio y enseñároslo en primera persona y sin tonterías, eh, y por ese mismo motivo estoy yendo ahora al Dolmen de Bayurguina. Al Dolmen, sí. Dolmen, Dolmen. ¿Por qué insisto en la palabra Dolmen? Porque estos dos se están equivocando y ya sabemos que Diego tiene una de fallos en sus vídeos. Fallos históricos, fallos, bueno, una de fallos que no veas. Pero bueno, pero al menos el chaval pues hace su vídeo, bueno, su vídeo, su fake, hace su fake y lo sube tan contento y ya está. No va de listo como el otro, el de UVM, Gran Misterio, eh, como el Iván Martínez, que dice, que dijo en un vídeo, es que Diego tiene muchos errores, yo le corrijo y se cabrea, pero es que tiene muchos errores. Es personal. Estuve corrigiendo datos porque se equivoca siempre. He tenido que retirar el vídeo de Akacor, que subí con él hace unos días, porque se equivocan todos los datos. Tiene fallos que, por no quedar mal, se inventan las palabras y las coloca. Él va del tío de listo, de intelectual, eh, va de sabio y luego a un puñetero dolmen, se cree que es un menhir. Un lugar llamado Vallorgina. Allí tenemos, en el centro de un pequeño bosque, una especie de monolitos, un menhir, formando... Recordemos que el menhir está aquí arriba, eh. Cariñemos aquí en la montaña, aquí arriba el menhir. Recordemos que el caso de Xavier C., tras perder la percepción del tiempo en este menhir... Hemos llegado al menhir... El menhir... Está alineado... A ver, chavales, un menhir, yo lo enseño. No soy un experto, pero esto es básico. Un menhir es una roca puesta en un punto determinado, antigua, de normalmente los antiguos celtas, los íberos también. También, bueno, esta gente ponía menires y dolmenes, no se sabe muy bien para qué, pero bueno, lo ponían. Un menhir es una roca puesta en un sitio grande, una roca grande no es. Y un menhir tiene forma normalmente de falo, es alargada hacia arriba. Y un dolmen, eh, un dolmen es un conjunto de rocas haciendo una figurita, ¿vale? Un círculo, ¿vale? Hecho también por la misma gente, que lo hacían para marcar territorio, como tumbas, no se sabe muy bien. Pero bueno, esa es la diferencia. Y Bayugina es un dolmen, porque hay más de una roca haciendo una figurita, no es un menhir, ¿vale? A ver, yo tampoco es que sea aquí un experto, ¿vale? No, yo también tengo fallos en mis vídeos, pero al menos no voy de listo. Como esta gente, como este tío. Bueno, inspector, después de esta breve clase de monolitos antiguos, ¿por qué vinieron aquí estos dos cuando eran amiguitos? Porque fueron al dolmen de Bayugina. Bueno, pues porque se ve que en este lugar, supuestamente, hubo un caso de abducción, eh, un famosísimo caso de abducción, llamado el caso de Xavier C. Que no sé si vosotros ya lo habréis escuchado, seguramente sí, os lo habrán explicado millones de veces. Eh, todos los canales han hablado de él, ya conocéis la historia de Xavier C. Y si no, yo os la cuento. A ver, ya sé que es muy pesada la historia, seguro lo habréis escuchado 30 veces, pero es que, no sé, os la tengo que contar para hacer el vídeo así un poquito más largo. Si ya la habéis escuchado y os aburre, pasar el vídeo un poquito para adelante y ya está. El primer artículo con la historia de Xavier C. fue publicado por Antonio Rivera. Antonio Rivera fue un reconocido escritor y ufólogo español. Algunos lo consideran el padre de la ufología en España, aunque otros no están tan de acuerdo con eso de que sea el padre. La historia cuenta así. El 21 de julio de 1985, Javier, o en catalán Xavier C., que en aquel entonces era un joven de 23 años, pintor, fotógrafo y escritor, le dijo a su mujer que se iba a hacer unas fotografías al dolmen de Vallurguina y que volvería a media tarde, al cabo de una o dos horas. Y así lo hizo. Fue al dolmen, hizo sus fotografías y regresó a su casa. Al llegar a su casa, se encontró a su mujer llorando, muy preocupada y rodeada de policías. Y fue porque, al parecer, Xavier C. no estuvo una o dos horas fuera de casa, sino 36. 36 horas que Xavier C. juraba no recordar para nada. Entonces Antonio Rivera se puso a investigar este extraño caso. Y dio con que el coche de Xavier C. hizo mucho más kilómetros de lo normal, ya que su casa no se encontraba tan lejos del dolmen de Vallurguina. Así que contactaron con una parapsicóloga para hacerle alguna especie de hipnosis regresiva a Xavier C. Y así poder desbloquear esas 36 horas que no recordaba. Durante la hipnosis, Xavier C. entró en pánico, ya que pudo recordar algunas de esas 36 horas olvidadas. Explicó que él estaba en el dolmen de Vallurguina, tomando sus fotografías tranquilamente hasta que de golpe se vio rodeado de una densa niebla. Una densa niebla que tuvo un efecto raro en el cuerpo de Xavier C. ya que lo dejó totalmente paralizado e indefenso. Del profundo de esa niebla salieron dos extrañas criaturas. Que lo que hicieron fue acercarse a Xavier C., agarrarlo y llevárselo a rastras de ahí. En el contacto que tuvo con las criaturas, Xavier C. describe que tenían una piel muy fría, viscosa y húmeda. Algo así como si tocas una piel de una rana o un sapo. Al parecer, esas criaturas lo agarraron y se lo llevaron hacia una cueva cercana, donde lo metieron dentro para coger de todo tipo de muestras. Le cogieron muestras de pelo y también de sangre, siendo esta extraída por un tipo de mecanismo con tres pinchos. En ese momento, Xavier C. recalca que recuerda como una de esas dos extrañas criaturas le agarró su cámara de fotos y lo empezó a trastear, sacando así involuntariamente unas cuantas fotos. Después de eso, lo único que recuerda a Xavier C. es estar de nuevo dentro de su coche. Lo raro es que miró al retrovisor y se encontró a sí mismo sentado en la parte detrás de ese coche. Al parecer, esas criaturas clonaron a Xavier C. El supuesto clon le ordenó al propio Xavier C. que lo llevara a cierta calle de Barcelona. Una orden que Xavier C., por algún extraño motivo, obedeció sin rechistar. Una vez llegado a la calle, el clon dijo que detuviera el coche que se tenía que bajar y así lo hizo. Después de todo esto, Antonio Rivera y Xavier C. fueron a desvelar su cámara de fotos. Y efectivamente, encontraron fotos de extrañas manos con garras, rostros grotescos y formas muy extrañas. Y me preguntaréis, inspector, ¿tú qué opinabas de este caso? ¿Te lo creías como todo el mundo? ¿No te lo creías? Pues a ver, la verdad es que yo soy bastante escéptico con esto y con los fantasmas y con todo. Soy bastante escéptico, pero siempre tengo una pequeña puerta abierta por si, por si podría haber pasado algo. Y claro, como este caso ha salido, ha sido tan internacional y tan famoso en su tiempo, que salió en Inglaterra, en no sé dónde, en todo, bueno, muy internacional y todo el mundo lo tenía como real, pues dije, ojo, ojo, cuidado, hasta que vi las fotos de los supuestos seres. Mira, mira, inspectores, ya hemos llegado. Hemos vuelto a llegar a la pista, que nos hemos separado al inicio de la caminata. Aquí pasa la pista, que se puede ir en coche perfectamente, por ahí sigue. Aquí está el parking. Y ahora vamos a subir al dolmen sin cortes, sin cortar ni pausar el vídeo ni nada. Este vídeo ha sido una especie de introducción, y sí, sé lo que estaréis pensando. Que aquí lo único que pasó es que Xavier C le dijo eso a su mujer como excusa para escaparse con sus amigos al bar. Pedía una trompa de alcohol que no veas y estuvo dos días perdido de fiesta por ahí. Luego utilizo lo de la abducción como excusa. Pero no, realmente ocurrió otra cosa. Si queréis descubrir lo que le ocurrió de verdad a Xavier C y verme llegar por fin al dolmen, no os perdáis el próximo vídeo. ¡Un truño y un fake!